La Universidad Autónoma del Estado de Morelos recibió este 6 de junio a integrantes del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, quienes visitaron la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería para evaluar la calidad del programa de Ingeniería Química. El rector Gustavo Urquiza Beltrán recibió a los evaluadores en una reunión realizada en la Sala de Juntas de la Rectoría, en la cual informó que los pares académicos revisarían los rubros de personal académico, estudiantes, plan de estudio, valoración de objetivos de la carrera, logros y los recursos financieros. Por su parte, Viridiana León Hernández, directora de esta unidad académica, comentó que actualmente la carrera de Ingeniería Química cuenta con 429 estudiantes y busca la reacreditación de calidad para dar certeza a los alumnos, padres de familia, empleadores y sociedad en general.